Bueno, nuestra rueda de prensa tiene que ver con hacer una valoración de los recursos que han sido presentados por diferentes confesiones religiosas a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, como ya sabéis, en el pleno de septiembre del año pasado, el ayuntamiento aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prohibía la instalación de centros de culto en edificios residenciales. Desde Bildu nos opusimos desde el principio a la modificación de este plan. Creemos que con esta modificación ganaron aquellas posturas que promueven tanto el racismo como la intolerancia frente al respeto de un derecho fundamental como es la libertad de culto. Y es que recordemos que el ayuntamiento procedió a modificar este plan a partir de varias solicitudes de instalación de mezquitas. Esta fue la razón de la modificación que creemos que tiene que ver con la intolerancia y con la indiscriminación, aunque esté disfrazada de argumentaciones técnicas y urbanísticas que son las que dieron en su momento el ayuntamiento. Ante este pisoteo de los derechos de una parte de los bilbaínos y bilbaínas de esta ciudad, las consecuencias eran previsibles. Y ha sido que el ayuntamiento ha sido denunciado, va a ser llevado a los tribunales, en concreto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El ayuntamiento se va a enfrentar a dos recursos contenciosos administrativos, uno que ha sido interpuesto por el Consejo Evangélico del País Vasco y otro por la Comisión Islámica de España. Y estos recursos, y así lo dijimos en ese pleno, en pleno de septiembre, eran totalmente previsibles, ante una normativa que utiliza como pretexto la regulación urbanística para restringir derechos de una parte de la ciudadanía, ya que no tenemos que olvidarnos que estas personas que profesan una religión diferente a la católica también son vecinos y vecinas de Bilbao. Por lo tanto, se trata de una regulación tan discriminatoria y excluyente que ya en el mes de septiembre, como os he comentado antes, en su discusión en el pleno, vaticinamos que esto iba a pasar y así ha sido. De esta manera, vemos como este respeto a la legalidad que tantas veces he repetido por parte del PNV en este ayuntamiento no es cierto, no es verdad. Y, de hecho, este ayuntamiento lleva arrastrando unos cuantos recursos y denuncias ante los tribunales y estos dos últimos recursos son los dos últimos ejemplos de esta situación. Y, sobre todo, nos parece muy preocupante que los vecinos y vecinas de Bilbao tengan que acudir a los tribunales para que se respeten sus derechos y que estos derechos sean vulnerados precisamente por la institución que debería de garantizarlos, que es el ayuntamiento. Nos parece realmente preocupante y yo creo que la actitud del ayuntamiento respecto a estas cuestiones debería de cambiar. Si tenéis alguna pregunta respecto al tema. Bueno, es que recasco.